Música Les hablamos ahora de la concentración que tuvo lugar el pasado viernes 11 de junio en la Plaza Mayor de Andalucía contra la subida de la tarifa de la luz durante la tarde del pasado viernes 11 de junio tuvo lugar en la Plaza Mayor de Andalucía de Palma del Río tal y como les comento, la concentración de la que ya les hablamos en nuestro anterior informativo contra la subida de la tarifa de la luz una concentración que fue organizada por Cambiemos Paz Música El debate sobre la energía eléctrica es uno de los temas centrales desde siempre porque lleva décadas pasando factura a la ciudadanía haciéndola más pobre y enriqueciendo, hablamos de millones de euros, a las empresas que gestionan las personas que las dirigen y a sus aliados y cómplices políticos facturas de la luz que llevan a las familias al frío y al calor extremos a la oscuridad y a la desesperanza desespera que nadie de los que han gobernado ni de los que gobiernan puedan con ellos a pesar de que son muchas las asociaciones de consumidores y colectivos que han mostrado de una manera rotunda su rechazo una y otra vez Como hemos dicho y repetido, el acto de encender la luz o enchufar al televisor o el ventilador nos cuesta cada día más, mucho más caro Una muestra, desde el año 2008 hasta hoy la factura ha subido un 70% Según la organización de consumidores Facua, si las eléctricas mantienen las tarifas del 1 de junio al final de mes tendremos el recibo de luz más caro de la historia con un importe medio de 89,41 euros por encima de los 88,66 euros que llegó a alcanzar el primer trimestre de 2013 un máximo histórico hasta la fecha y por supuesto, más de los 60,58 euros de junio del año pasado lo que representaría una subida interanual nunca vista de nada menos que el 47,6, siendo casi 29 euros ¿Cuánto en cambio nos han subido a nosotros los sueldos este año? Veamos En términos comparables, España es el tercer país de la Unión Europea con la factura de luz más cara, solo por detrás de Alemania y Portugal ¿Por qué la luz en España es más cara? ¿Quién determina el precio de la luz? Aunque las compañías eléctricas dicen que los precios varían según las condiciones climáticas que afectan a la oferta de energía hidráulica o eólica las organizaciones de consumidores como Facua y la OCU apuntan a que las subastas no son transparentes y que no garantizan la libre competencia No son causas de tipo natural, como las cuestiones meteorológicas sino razones políticas La política energética capitalista del bipartidismo, de los gobiernos del PSOE y del PP El poder oligárquico está en manos de grandes empresas de cuyos beneficios netos en 2020 van aquí una muestra Iberdrola, 3.610 millones de euros Endesa, 1.394 millones de euros Naturgy, 1.026 millones de euros Red Eléctrica, 621 millones de euros Repsol y EDP concentran más del 80% de la compra de electricidad Vemos cómo entre ellas se compran y se venden la energía Ellas deciden el coste de electricidad Luego entonces es un problema de estructura política y comercial que está en manos privadas Esta situación se cambia sólo con voluntad política Desde posiciones y fundamentos políticos, económicos y sociales que consideren el acceso a la energía como un derecho y no como una mercancía Nos unimos a quienes proponen un proyecto político basado en lo siguiente Un modelo de desarrollo que implante la producción, distribución y comercialización de energía 100% renovable y sostenible Un modelo que fomente el consumo colectivo y compartido de las energías renovables Un modelo de gestión público y comunitario desde lo local, alternativo al patrón actual de oligopolios Un modelo que beneficie a la gente, a las personas Teniendo como uno de sus objetivos sociales más importantes la reducción del precio de la luz Y por ello defendemos, considerar la energía como un derecho de las personas Caminar desde lo local hacia una transición energética 100% renovable en su procedencia y con gestión compartida pública y comunitaria Por la soberanía energética Con la soberanía energética